Forma redondeada, color rosa y amistoso Él se llama Kirby, siempre amable y bondadoso Buscando ayudar a gente por más duro que sea el trabajo Él es un héroe sin miedo, que nunca mira hacia abajo Guerrero interestelar con origen desconocido Es el guardián de las estrellas, misterioso es su recorrido Protegiendo el planeta Pop y todo el reino de Driblan Amante de las tartas y de casi toda la comida Rivalidad con Meta Knight, su amigo y mejor rival Enfrentándose al rey de Dede para salvar a su hogar Sobre su estrella remolque viajara sin ninguna duda Suele ser solitario, pero nunca niega una ayuda Es capaz de flotar debido a su cuerpo ligero Es el más valiente guerrero, nunca demostró tener miedo A pesar de su tamaño y de su inocente apariencia Guarda en su interior un poder inexplicable para la ciencia Capaz de absorber rivales y adoptar sus habilidades Haciendo ser totalmente experto en esas cualidades Maneja la espada con destreza, se vuelve experto en cuerpo a cuerpo Domina en segundos lo que a otros le costaría mucho tiempo Escupe agua, hielo, fuego, lanza bomba, salta pa'l cielo Petrifica su cuerpo entero y electrocuta el terreno Más de mil habilidades que Kirby adopta absorbiendo Misterioso cuanto menos es este raro suceso Se enfrentó a materia oscura, le hizo frente a pesadilla Luchó en contra a la reina sectonia y demostró su gran valía Fue engañado por Max para encontrar el cometa Nova Derrotó a Galactana y guerrero con fuerza abrumadora Lo dio todo en su combate cara a cara con Dark Nebula Maglord jugó con él más su derrota si fue inédita Pudo vencer a Haltman en su máquina Stardream Y al demonio de vacío final pudo darle su fin En el nuevo Smash será de vital importancia El único personaje que escapó de aquella circunstancia Ni siquiera Link, ni Samus, ni Zelda, ni Mario Ni Sonic, ni Pikachu, ni Granita, ni Lucario Tan solo uno entre todos, Kirby era el elegido Él será aquel guerrero que solucione lo ocurrido Sin ayuda en un mundo donde amigos son enemigos Se abrirá paz ante todo para cumplir su objetivo Él es el héroe que protegerá el bien Y con valor seguirá de pie Luchará con puertas hasta dar su último aliento No busca recompensas ni el reconocimiento Un héroe de verdad pelea por proteger lo que más ama Y para Kirby es toda la vida en la galaxia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que protegerá el bien y con valor seguirá de pie Él es el héroe que protegerá el bien y con valor seguirá de pie Luchará con fuerzas hasta dar su último aliento No busca recompensas ni el reconocimiento Un héroe de verdad pelea por proteger lo que más ama Y para Kirby es toda la vida en la galaxia